¿Qué serías capaz de hacer para ocultar un secreto? ¡Ay, me cago, me cago! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, está ocupado la puta madre! ¡Me cago! A la mierda secreto. ¿Quién es el fiambre? Mi abuelo. Pero la puta madre. Esta es la parte del tráiler donde pasamos las escenas rápidas. Nos quiso dejar un mensaje. Pero nos dejó terrible cagada. Le hizo un bigote de mierda a la Mona Lisa. Un secreto bien oculto. Encontré algo. Ah, bueno. Trae la vaselina. Pero no lo suficiente. Profesor. Si no trajiste putas, andate a la mierda. Un objeto milenario. Pertenecía a María Magdalena. El secreto de la vida. No, pelotudo. ¿Nunca te preguntaste cómo hacía María Magdalena para aguantarse sin garchar? El Consolador Da Vinci. ¡Ay, qué paja me voy a hacer! ¿No se me enredarán los pelos de la concha? Ponelo en el mínimo. ¡Ay, gracias! Para empezar. ¡Aguante Jesús, carajo! ¡Ese es el máximo! ¡Sabi! ¡Aguante Jesús! ¡Sabi! ¡Sabi!